Buenas noches, gracias por estar asistir a esta presentación, a este webinar sobre energía y eficiencia energética en procesos, presentado por mi Gustavo Restrepo. En este webinar vamos a introducir los siguientes temas que es hablar un poco del contexto de lo que es la energía y los recursos energéticos dentro del marco o un contexto mundial de cuáles son las fuentes, cuáles se utilizan, cuáles son los usos principales de la energía. Luego pasamos a hablar un poco de la teoría de los balances de energía y los criterios que se usan para evaluar y determinar la eficiencia energética en los procesos. En tercer lugar hablaremos de los sistemas de generación y distribución de energía en empresas, en plantas, en procesos, en sistemas. Y ya en las puntos 4 y 5 vamos a hablar ya concretamente de medidas de eficiencia energética, ya se trate de energía térmica o de energía eléctrica. Y por último vamos a hablar de gestión y auditoría energética. Yo, Gustavo Restrepo, soy ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, también soy doctor en ciencias de la ingeniería en el área de ingeniería térmica energética industrial del Instituto de Energía Energética de Moscú. Trabajo como ingeniero de procesos en Tiger Engineering. Para empezar quiero dejarles esta imagen en la cual a ustedes les queda la pregunta que está ahí escrita. ¿Es esto de eficiencia energética? Le voy a dejar unos segundos para que ustedes miren, saquen unas conclusiones y luego lo vamos a analizar más adelante. Listo. Entonces, arranquemos con la primera parte de la presentación que se trata de energía y recursos energéticos. El concepto de energía, seguramente todos estaremos familiarizados con ese concepto que dice que energía es la capacidad para realizar un trabajo. Sin embargo, cuando decimos trabajo estamos sesgando el concepto a una forma concreta de energía que es el trabajo. Hay otras formas de energía como por ejemplo son las vibraciones o el calor y no están incluidas dentro de esa definición. Por eso hay que, es necesario optar por una definición que sea más abierta, más global y es esta que les presento acá. La energía es una propiedad de la materia que indica su capacidad para sufrir cambios. Cualquier cambio que presente la materia está relacionado con un cambio en su estado energético y aquí no estamos distinguiendo del tipo de energía, si es trabajo o es calor o es otra forma. Entonces, esta es la definición que vamos a manejar de aquí en adelante. Bueno, ahora hablemos ya de fuentes de energía. La energía, ¿de dónde viene? La que tenemos acá en la Tierra tiene tres fuentes que son las que están marcadas acá en color café, que son el Sol, la Tierra y la interacción de la gravedad Tierra-Luna-Sol. De ahí vienen todas las fuentes de energía que nosotros usamos en la Tierra. Entonces, del Sol vienen tanto los combustibles como otro tipo de energía que nosotros llamamos alternativas, que es la luz solar, el viento, los ciclos del agua, que es lo que posibilita el uso de la energía hidroeléctrica y las olas. Cuando hablamos de combustible estamos hablando del gas natural, del petróleo, de la turba, el carbón y también de la biomasa. Por el lado de la Tierra, las fuentes de energía que nos da la Tierra son las aguas termales que se usan para producir principalmente energía térmica y también energía eléctrica en sistemas termoeléctricos y el uranio, que es un mineral que se saca de la Tierra y se usa para la producción de energía eléctrica principalmente. La integración de la Tierra-Luna-Sol genera las mareas y de ahí están esos generadores costafuera que sirven para también la producción de energía eléctrica. Cuando hablamos ya concretamente de combustibles, pues a veces se los llama que son fuentes no renovables, sin embargo son renovables a una escala geológica, a una gran escala. Todos esos combustibles fósiles que se han venido acumulando desde más de tres mil millones de años es lo que en este momento estamos consumiendo y ahí está el tema, que no son renovables en una escala humana, pero sí son renovables en una escala geológica. La biomasa sí se considera renovable pues porque en principio se refiere a vegetación o materiales de origen vegetal que se usan para, sobre todo para la generación de energía térmica y energía eléctrica. Entonces, teniendo en cuenta que estas de aquí, las que están en azul las podemos llamar fuentes fundamentales de energía, las que tenemos en azul son las que podemos llamar fuentes primarias, que son las que ya hemos descrito. Y les asusta que estas fuentes primarias no son las que extraemos, las que encontramos en la naturaleza, pero no las usamos directamente en esa forma. Es decir, por ejemplo, el carbón o por ejemplo el petróleo normalmente o escasamente se usa directamente como fuente de energía. Vienen unos procesos de transformación de estos materiales hacia unas formas que vamos a llamar vectores soportadores de energía, que son los que están acá en verde, en rojo y acá también en amarillo. Esos vectores de energía son las formas que usamos para llevar la energía hacia el consumidor. Entonces, hay un sitio donde la energía se está extrayendo o se está consiguiendo de alguna forma, pero tiene que transformarse en otra forma de energía o en una forma más limpia para poderla transportar y consumir. Con los combustibles entonces tenemos que su forma portadora o vector de energía viene siendo la gasolina, el diésel, las formas que nosotros podemos encontrar comercialmente. Entre ellas también está el hidrógeno y por eso es importante aclarar que el hidrógeno no es una fuente de energía, el hidrógeno es un vector de energía. Para producir hidrógeno en este momento, la forma de lograrlo es por medio de procesos petroquímicos a partir, por ejemplo, de gas natural. Y para producir hidrógeno a partir de gas natural, pues siempre va a haber una emisión de gas carbónico. Eso es importante tener entonces en cuenta que si las fuentes son limpias en su uso, seguramente en su origen no lo son. De eso se trata de revisar cuál es la huella, por ejemplo, la huella de carbono que tiene cada combustible. Bueno, los combustibles entonces se usan para hacer mover motores de combustión interna. Algunos se usan como fuentes para energía térmica, para producir energía térmica en equipos como calderas, donde se produce vapor o agua caliente, que se usan para calentar procesos o ambientes. En los hornos también se usan combustibles como el gas natural o el carbón, un carbón procesado, o también algunos combustólios. En los hornos se usan altas temperaturas para poder hacer transformaciones de la materia y valorizarla a obtener otros productos, por ejemplo, en la producción de hidrógeno, en la producción de metales refinados. Bueno, y la mayoría, pues, de las fuentes que tenemos acá marcadas se pueden transformar en energía eléctrica, ya sea por medios mecánicos o por medios de combustión. Es lo que llamamos las pantas térmicas, las que dependen de la combustión para producir energía eléctrica y están las hidroeléctricas que usan la gravedad, la fuerza de la gravedad del ciclo del agua para convertir esta energía potencial en energía eléctrica. Y la energía eléctrica es la forma con la que estamos a ver más familiarizando y es más cercana porque es la que más llega a los hogares, pero también se usa bastante en la industria. Y es la que se usa para muchas cosas, entre otras cosas para producir aire comprimido, que es otra forma de energía, es otro transportador vector de energía que se usa, por ejemplo, para mover equipos neumáticos, para levantar grúas, para levantar cargas, perdón, por medio de grúas y cosas similares. Entonces también hay que considerar el aire comprimido como un agente energético en las plantas. Y la energía eléctrica sirve para cargar baterías que son otra forma de portadores. Bueno, entonces, habiendo descrito las fuentes que tenemos, miremos la relevancia de ellas en el contexto mundial. Los datos que voy a presentar de aquí en adelante son datos del año 2012 y son datos reportados por la Agencia Internacional de Energía. Entonces tenemos aquí a la derecha, bueno, esto es un diagrama, esto se llama un diagrama Sanky que nos muestra los flujos de energía en el mundo. Tenemos entonces las fuentes acá a la izquierda y los puntos de consumo a la derecha. Entonces, vemos que las fuentes más importantes, las que tienen mayor peso en este momento en el mundo, es el crudo, el petróleo. Esto está en unidades de millones de toneladas equivalentes de crudo. Está el carbón y está el gas natural. En menor importancia, pero también es importante, relevante, está la biomasa, que es esta verde que está acá. Y hay que tener en cuenta que no solamente la biomasa a nivel industrial, esto es el promedio mundial o esto es el dato mundial y la biomasa se usa en muchas partes, en muchas tallas, aún para, por ejemplo, en la cocina. Y esto está teniendo en cuenta todos estos usos. Pero veamos entonces lo que llamamos las energías alternativas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con energía solar, viene, está acá en esta línea pequeña, bastante delgada y realmente marginal en comparación con las otras tres fuentes principales que hemos visto. Una característica de estas tres fuentes principales es que se obtiene de ellas energía por medio de la combustión. Entonces, la combustión es un tema importante en este momento en el mundo. O sea, la mayor parte de la energía que obtenemos está, es originada en procesos de combustión. Cuando hablamos de combustión estamos hablando de emisiones de gas carbónico a la atmósfera. La energía hidroeléctrica, que es bastante importante en Colombia también, se está representada con una línea bastante delgada. Y un poquito más de dureza, podemos ver acá la energía nuclear, que resulta en el nivel mundial más importante, con un mayor peso en producción que la propia energía hidroeléctrica. Ahora miremos los usos. La mayor parte de todo el petróleo que se usa en el mundo hace lo que es transporte. Y eso es claro. El petróleo no ha resminado, se consume como combustible para motores de combustión interna, que incluye su uso en todos los medios de transporte, aviones, vehículos terrestres y barcos. El carbón, por su parte, en una alta proporción, se usa para generación eléctrica en estaciones termoeléctricas. Vemos, por ejemplo, también que pasa algo parecido con el gas natural. Una gran proporción se va hacia centrales eléctricas. De esa energía, de ese total de la energía que se enruta hacia las centrales térmicas para generación eléctrica, pues hay unas pérdidas que son significativas. Vamos a ver más adelante que son del orden del 55%. Y estas pérdidas no solamente están ocasionadas por ineficiencias en el proceso, sino por ineficiencias o limitaciones inherentes al uso de la combustión para la producción de energía eléctrica. Vemos también, por ejemplo, que el carbón, pues una parte se usa en la industria, el gas natural, una parte, como ya dije, va para lo que son centrales eléctricas y otra parte va para hogares. Y la energía eléctrica producida en estas centrales, en su mayor parte, va para hogares y va para la industria. Ahora miremos en porcentajes cuál es la importancia de estas fuentes primarias de energía, las que encontramos en la naturaleza y están aún sin refinar. Entonces, vamos en orden. 31% corresponde al crudo, 29% de carbón, 21% esto es gas natural. Este 10% corresponde a biomasa, 5% es energía nuclear y esta es energía hidroeléctrica, tenemos energía geotérmica y otros, lo que incluye energía eólica, solar y otras similares, por ejemplo, bolas. Entonces, vamos a ver que de la combustión depende cerca del, aproximadamente el 91% de toda la energía que se consume en el mundo está basada en la combustión. Y, digamos, unas formas que podemos llamar tal vez más limpias porque no tienen la emisión de CO2, pues tenemos apenas un 2% de energía hidroeléctrica y este otro 2% con otros tipos de energía. Y este otro 5% que queda aquí es energía nuclear. Por sectores, ¿cómo viene siendo? El sector industrial consume el 28% de toda la energía en el mundo, en transporte se va un 28% y en hogares se va el 23%. Miremos por sector, acá tenemos discriminado por sector, ¿cuáles son las fuentes que se usan? En el sector industrial, entonces tenemos que el 27% es electricidad y el 29% es carbón, gran natural, un 20%. En el centro de transporte, el 93% son combustibles, y eso está claro. La electricidad tiene apenas un 1%. En el sector residencial, es electricidad, está en un 21%, biocombustibles, 40% y el gas natural, 20%. Sector comercial, entonces ya tenemos que la mayor porcentaje de forma de energía que se usa o portador de energía que se usa es electricidad, y en el sector agrícola pues tiene mayor importancia lo que son los combustibles. Acá tenemos, en generación concretamente, en energía eléctrica, cómo se está obteniendo en el mundo. Hay varias formas de obtener energía eléctrica, que es una forma bastante, de una forma de energía de bastante calidad, y vemos que el 47% proviene de la combustión de carbón, un 23% proviene de la combustión de gas natural. Este 13% que está aquí es energía nuclear y la energía hidroeléctrica viene siendo un 6%. Como ya lo había anticipado, de toda la energía que se invierte en el mundo, por ejemplo, en el año 2012 se invirtieron 5.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo en generación eléctrica, pero como energía eléctrica de esas 5.000 se obtuvieron prácticamente 2.300 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Es decir que la eficiencia es un 45%. El otro 55% se va como pérdida del medio ambiente en forma de calor. ¿De dónde vienen esas ineficiencias? Vienen principalmente por las limitaciones termodinámicas que implica la combustión y la conversión del calor en energía eléctrica. Ahora viremoslo por países. ¿Cuáles son las fuentes de energía por país? Obviamente cada país consume la mayor fuente o la mayor portadora o fuente de energía que tiene o con los que cuenta. Por ejemplo, Argentina y Rusia tienen, estos dos países tienen un consumo alto de gas natural. Todo eso es para producción de energía eléctrica. La energía eléctrica en Argentina está produciendo por el gas y en Rusia también. Rusia es el mayor productor de gas en el mundo. Colombia, que tiene un rally bastante quebrado, ha posibilitado el desarrollo de la energía hidroeléctrica. Como vemos a nivel mundial, en producción de energía eléctrica está en un 6%, en Colombia viene siendo un 57%, es la más importante. Sin embargo, pues vienen creciendo bien en importancia el uso de las centrales térmicas para producción de energía eléctrica y por eso estos porcentajes de carbón y gas natural van aumentando. Este 7% corresponde a la masa. Pero hay otros países que son ya industrializados, que tienen unos altos consumos de energía, que ya no dependen de, ni del gas natural, ni de la energía hidroeléctrica, sino del carbón. Esencialmente el caso más notable es China, cuya energía eléctrica proviene en un 87% de la combustión de carbón. Está Alemania y Estados Unidos que tienen un 50% y un 43% respectivamente. Y en esos países también es importante la cantidad que proviene la energía nuclear, 20% o un 23%. Hay unos países como Dinamarca que han hecho un esfuerzo muy grande para ampliar la proporción de la energía eléctrica obtenida a partir de energías alternativas, como podemos llamar, solar, energía de las olas o energía eólica, que llegan a un 13%, pero pues también tienen un 34% del carbón, del gas natural y en un 33% de la biomasa. Esto es para poder contextualizar y entender en qué estamos nosotros en el mundo. En esencia dependemos aún bastante de lo que son los combustibles para poder sostener el modo de vida que tenemos actualmente. Y cuando hablamos de eficiencia energética no estamos hablando concretamente de necesariamente pasar a hacer una transición a energías alternativas, aunque tampoco lo excluye, pero aquí vamos a hacer énfasis en que en un contexto en el que en el mundo depende todavía bastante de los combustibles para poderse mover como se está moviendo ahora, pues se requiere una eficiencia energética, que es seguir produciendo la misma cantidad de energía demandando una menor cantidad de combustibles o de fuentes. Es tener lo mismo consumiendo menos y generando menores impactos. Finalmente, acá hay un diagrama bastante interesante que nos muestra en el contexto mundial cuál es la relación de la energía y el nivel de vida. Una mejor forma de medir el nivel de vida en los países es el PIB per cápita, el PIB per cápita del país, acá está en términos de dólares. Y acá en este eje tenemos representados el consumo total de energía. Entonces, como es de esperar, pues hay una relación entre estas dos variables. A mayor consumo de energía por persona se obtiene un mayor PIB por persona. Entonces, por ejemplo, tenemos que vemos acá una franja que separa a unos países que son los que reconocemos como países industrializados y de aquí para abajo están los países que no son industrializados. Es decir, los países latinoamericanos, otros países de África, los países asiáticos, que no han pasado esta franja, esta brecha que los separa a los países que se consideran industrializados. Por ejemplo, miremos dónde está Alemania. Alemania está acá con un consumo de energía por persona de menos de 4 millones de toneladas equivalentes de petróleo al año y tiene un PIB per cápita del orden de los 45 mil dólares per cápita. Estos son, normalmente estos son datos del año 2012. Y, por ejemplo, Colombia está en un consumo de consumo per cápita mucho menor que el de Alemania, por ahí 5 o 6 veces menor, y con un ingreso per cápita también aproximadamente unas 4 veces menor, 4 o 5 veces menor. Entonces, esto nos muestra que un país para poder pasar a considerarse desarrollado, industrializado, debe pasar a aumentar su consumo de energía. Y su consumo de energía es un consumo de energía en la industria para satisfacer una demanda interna y luego sí pasar a exportar. Estos países entonces se caracterizan por ser poseedores y desarrolladores de tecnología y ese desarrollo tecnológico les ha permitido aumentar su nivel de vida. En cambio, estos países necesariamente se caracterizan por ser extractores, bueno, en excepción de China, que es un caso excepcional. Son países extractores que no tienen un desarrollo industrial importante y se sostienen simplemente vendiendo a esos países materias primas que estos usan para toda su producción industrial. Uno pensaría que lo ideal es quedar en este cuadrante, un alto PI per cápita con un bajo consumo de energía. Sin embargo, pues las cuadras no se dan así. De hecho, históricamente, si uno hace el seguimiento a lo largo de los años, va a encontrar que la tendencia es un aumento de un consumo per cápita que con el tiempo se va transformando en un aumento en el ingreso per cápita, en la producción per cápita del país. Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética, estamos hablando de los países que están desplazándose desde este cuadrante hacia este cuadrante hacia la derecha. Es decir, sostener un nivel de vida bajando el consumo de energía y eso se logra a través de la eficiencia energética. Por ejemplo, vamos a ver países como Kazajstán, República Checa, Corea o Rusia, que han venido por este camino. Han venido aumentando su consumo per cápita de energía y con los años están subiendo su nivel de vida. Van a pasar hacia este lugar en un momento dado y luego van a empezarse a desplazar hacia la derecha, o sea, la zona más eficiente. Y eso es lo que uno esperaría que sucediera con nuestros países. Este gráfico lo que nos está diciendo es que el desarrollo va de la mano con la industrialización y la industrialización va de la mano con el consumo de energía. Bueno, pasemos entonces ahora al tema técnico. Los balances de energía y los criterios de uso eficiente de la energía. En esencia es importante entender que la energía, ya sea térmica o calorífica, se cuantifica con unas medidas de las cuales son unos equivalentes. Por ejemplo, cuando se habla de energía de combustibles o de energía térmica, pues usan unidades como BTUs y megajulios. Y cuando hablamos de energía eléctrica hablamos de kWh. Lo importante es entender que todas estas unidades son convertibles entre sí, pero hay que entender las diferencias que implican estas unidades. Hemos hablado de toneladas equivalentes de petróleo. Y entonces acá hay una tabla que nos muestra a qué equivale una tonelada equivalente de petróleo. Es decir, es igual a 7.11 barriles de petróleo equivalentes o a 1.4 toneladas equivalentes de carbón. Acá tenemos unos valores que nos ilustran cuál es el poder calorífico de los combustibles. Entonces vemos una comparación, pues por ejemplo, el poder calorífico del petróleo en comparación con el carbón, con la gasolina, con el diésel o el gas natural. Bueno, entonces, ¿qué son los balances energéticos? Ellos nos permiten a nosotros entender el proceso, saber qué es lo que está pasando y cuantificar el consumo de energía. Cuánta energía entra, cuánta se usa efectivamente y cuánto se está perdiendo. Para poder hacer un balance energético hay que conocer el proceso, hay que ilustrarlo. Normalmente siempre se recurre a ilustraciones como las que tenemos acá. Entonces, en sistemas, se pueden hacer balances de energía en sistemas cerrados o en sistemas abiertos. En esencia, el balance energético es el siguiente. La energía que ingresa a un sistema es igual a la energía que se aprovecha en el producto que estamos produciendo, más la energía que se pierde, más la energía que podría ser aprovechable. Esa es una forma de hacer el balance energético. Estos balances se pueden aplicar en distintos sistemas, por ejemplo, en bombas, en reactores, en intercambiadores de calor. Lo importante es tener el conocimiento de los fenómenos que ocurren dentro de estos equipos, representarlos siempre y hacer el balance como corresponde. La primera ley de la automodinámica, seguramente estamos familiarizados con ella, dice que la energía no se destruye, simplemente cambia en su forma. Entonces, basado en eso se plantea la ecuación que habíamos dicho, que la energía que ingresa al proceso es igual a la energía aprovechable, más la energía que se pierde, más la energía que queda efectivamente aprovechada en el producto. ¿Qué significa energía aprovechable? La energía en el producto. Si yo estoy produciendo, por ejemplo, un vidrio, por decir algo, yo estoy invirtiendo una energía en la producción del vidrio. Entonces, esa es la energía inherente del proceso, lo que me demanda a mí es transformar la sílice en vidrio. Y esta que está aquí, esta energía aprovechable es la energía que, en forma, por ejemplo, térmica, en el caso de un horno, yo la puedo aprovechar porque no hay una limitación física que me lo impida. Y esta que dice acá energía de pérdidas son las pérdidas que son inherentes al proceso. Entonces, ¿en qué consiste la eficiencia energética? Consiste en esto, que yo hago una relación, o para medir la eficiencia energética yo hago una relación de cuánto es la energía que yo aprovecho y cuánto es la energía que estoy consumiendo. La energía aprovechada, entonces, es realmente la energía que aprovecho en el proceso como tal o la energía que aprovecho de otras maneras, la energía que yo estoy rescatando de las pérdidas. Y esto le digo sobre la energía que estoy invirtiendo. Entonces, si yo no aprovecho esta energía que es aprovechable, la estoy perdiendo. Entonces, este valor se me está haciendo más pequeño. Si yo quiero aumentar el valor de mi eficiencia, yo debo aprovechar al máximo la energía en cualquier forma que se me esté generando en el proceso. Este diagrama que está aquí, se conoce como diagrama Sanky, nos muestra los flujos de energía en forma de flechas proporcionales al valor de cada flujo. Entonces, en un proceso normal vamos a tener la entrada, la energía que se usa en el proceso, la pérdida y el aprovechamiento. Como vuelvo y repito, el aprovechamiento, la eficiencia energética se basa en aumentar este aprovechamiento energético. Vamos a ver más adelante cómo se logra eso. Aparte de la primera ley de la termodinámica y una segunda ley, que nos habla de las limitaciones que existen para cambiar de una forma de energía a otra. No todas las formas de energía son iguales. Hay unas formas que se consideran de mayor calidad que otras. Y esa calidad se mide en cuánto yo puedo transformarla, con qué facilidad y cuántas pérdidas están asociadas a esa transformación. Entonces, por ejemplo, la energía eléctrica la podemos transformar en movimiento, en calor, en vibraciones, en muchas cosas. Por eso se considera una energía de alta calidad. En cambio, el calor totalmente no se puede convertir en energía eléctrica. Siempre hay una forma de calor que se va a mantener como calor y no se puede convertir en energía eléctrica o en trabajo. Un ejemplo, la mejor forma de ilustrarlo es una máquina térmica. Las máquinas térmicas son aquellas que usan calor, por ejemplo, vapor. Lo usan para producir trabajo, movimiento mecánico. Entonces, en una máquina térmica ideal nosotros vamos a tener un flujo, un flujo de entrada de calor y vamos a tener un calor que nos queda como calor residual, que normalmente se va a perder a la atmósfera. Y como resultado de este flujo de calor, en un ciclo, en un ciclo termodinámico, vamos a encontrar que se está obteniendo un trabajo. La primera ley de la termodinámica nos dice, bueno, entonces, este calor que nosotros estamos invirtiendo en el proceso es igual al calor de la energía, perdón, al valor de la energía mecánica que estamos obteniendo más el calor que se nos está perdiendo. Hasta ahí es primera ley de la termodinámica. Ahora, ¿qué nos dice la segunda ley? La segunda ley dice que no todo el calor se va a convertir en trabajo. Siempre va a haber un calor residual que se va a perder al medio ambiente. Esto es en el caso ideal, él nos da unas limitaciones. Él dice que hay un valor máximo ideal alcanzable. La realidad es que los equipos de la realidad tienen unas ineficiencias y estas ineficiencias hacen que se produzca aún menos trabajo a partir del calor que se está invirtiendo que el que predice el caso ideal. Es lo que está representado acá. El caso ideal está acá marcado con esta flecha punteada, pero la realidad por sus imperfecciones, por las pérdidas de calor con el medio ambiente, por vibraciones, por puntos ineficientes, lo que vamos a tener es que se pronuncie menos calor del que establece la segunda ley de la termodinámica en su caso ideal. Bien. Entonces, se ha definido una eficiencia basada en la segunda ley. Porque si tenemos, por ejemplo, un proceso que idealmente tiene una eficiencia de primera ley del 50%, es decir, yo invierto 100 partes de calor y obtengo 50 de trabajo, por decirlo así, un ejemplo cualquiera podría ser. En la realidad vamos a encontrar que no podemos llegar a ese 50% que nos predice la segunda ley, sino que vamos a llegar a un, por decirle algo, un 35%. 35% o 35 partes de este calor invertido se van a volver trabajo. Entonces, finalmente, se define la eficiencia basada en la segunda ley como la eficiencia real sobre la eficiencia máxima teórica. Entonces, no estaríamos hablando de una eficiencia de 35% que está basada en la primera ley, sin una eficiencia de 35 sobre 50, que es un valor mayor y nos acerca más a la realidad. ¿Qué tan imperfecto o qué tan cercano al caso ideal es una determinada máquina térmica? O no solamente una máquina térmica, un motor de combustión. De la mano de la segunda ley, entonces, pues, aparece un concepto que se parece al concepto tradicional de la energía y es la exergía. La exergía, ¿qué es? Es la máxima capacidad de un sistema o de un flujo de energía para realizar un trabajo al interactuar con el entorno. ¿Esto qué significa? Que si tenemos un sistema en concreto y lo ponemos a intercambiar, a hacer un intercambio energético con el medio ambiente, vamos a obtener una máxima energía y esa máxima energía es lo que se denomina exergía. Esa máxima energía en forma de trabajo. Hay otra parte que no se puede usar, que no se puede aprovechar de ninguna forma como trabajo y eso es lo que se llama la energía. ¿A qué viene la exergía? Pues que la exergía nos permite hacer un análisis termodinámico de los procesos de una manera diferente y nos permite centrarnos para entender dónde están dándose las verdaderas ineficiencias en los procesos. Acá, bueno, vemos unas formas de calcular la exergía de un flujo de materia que está basado en las propiedades termodinámicas, de un flujo de calor que está basado en las temperaturas del fluido y de la temperatura del medio ambiente y tenemos la exergía del trabajo. El trabajo por ser una forma de energía de alta calidad se considera que es 100% exergía. Es decir, al calor, la exergía asocia al calor es menor que el calor como tal y la energía calórica como tal. En cambio, la exergía del trabajo sí se considera 100%. El trabajo es 100% exergía, lo mismo que la energía eléctrica por cuanto es una forma de alta calidad. Igualmente también la energía química. ¿Cuál es la ventaja de hacer un análisis exergético de surs? Un análisis energético. La exergía tiene una propiedad importante y es que, a diferencia de la energía, sí se destruye. Cuando nosotros consideramos la exergía como un recurso limitado, que es la fracción de la energía que se puede convertir o que se puede aprovechar como forma de energía de alta calidad y luego vemos que se está destruyendo, pues cambia la relación con respecto a los procesos que tenemos. Y de ahí que, por ejemplo, en un diagrama Sankin, mientras que la energía se conserva, como vemos acá a la derecha, la energía se conserva, solamente que una parte se pierde. En el caso de la exergía, vemos como la exergía se está destruyendo por las irreversibilidades asociadas a un proceso en concreto. Entonces, vamos a mirarlo más adelante en ejemplos, cómo se aplica esto. La eficiencia exergética, entonces, también se ha definido al igual que la eficiencia energética según primera ley y según segunda ley. Y entonces, la eficiencia exergética se define fácilmente como la exergía que se aprovecha en el proceso conservada sobre la exergía que se invierte o ingresa a un proceso. Acá está la forma. ¿Cómo es esto en la práctica? Entonces, volvamos a la ilustración inicial. Vale. Seguramente ustedes, pues, habrán entendido que la eficiencia se produce por la forma como este señor, a pesar de ser un inventor, pues, no ha logrado generar un aumento eficiente energéticamente. Él está obteniendo energía lumínica usando una máquina de vapor. Vamos a llamarla esto, es una máquina de vapor. Pero la máquina de vapor está usando como combustible, como fuente o como alimento energético. se está usando electricidad. Entonces, ¿por qué no simplemente conectar el bombillo a la red eléctrica? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que la ineficiencia se está dando acá. Aparentemente se está dando acá. Y es lo que vamos a analizar aplicando los tres criterios de eficiencia que vimos anteriormente. Bueno. Entonces, empecemos con los números. Ese bombillo debe estar entregando una energía lumínica de 10 vatios. La eficiencia del bombillo, 10%. Acá vamos a hacer el análisis en primer lugar por primera ley. Entonces, quiere decir que el bombillo está consumiendo 100 vatios. El resto se está perdiendo en forma de calor. Ahora, pongamos que la eficiencia de estas conexiones es un 99%. Es decir que este motor está entregando unos 101 vatios. Ahora, vamos a ponerle una eficiencia a este sistema de transmisión porque esta poderibilidad está moviendo el motor, este generador. Vamos a ponerle una eficiencia de 98% porque hay calentamiento, porque hay fricción, porque hay ruido y esa es una forma de energía que se está perdiendo en el medio ambiente. 98%. Es decir que esta turbina está generando 103 vatios. Ahora, vamos a ponerle eficiencia a la máquina térmica, al inventor, un 10%. Y eso porque le vamos a dar un crédito, no lo vamos a desacreditar bastante a cada inventor. Para que tengamos una idea, una locomotora de vapor tiene una eficiencia del 8%. Entonces, acá lo estamos redondeando para felicitar el análisis. No debería ser mejor que ese valor. Y entonces, eso quiere decir que en esta olla a presión, que es un generador de vapor, tenemos una producción de 1031 vatios. O sea, que ya saltamos de 103 vatios a 1031. Pensemos que la olla como tal también tiene unas pérdidas, porque se fuga calor, porque hay fugas propias del vapor. Y entonces, vamos a decir que entonces a la olla están llegando a 1085 vatios. Y vamos también a ponerle una eficiencia a la resistencia eléctrica, porque la resistencia también pierde energía calentando el aire. Y entonces, aquí la estufa, la resistencia eléctrica, está llegando a 1142 vatios. Pongámosle nuevamente 99% de eficiencia de la conexión eléctrica y tenemos que el consumo de electricidad de la red es de 1154 vatios. ¿Para obtener cuánto? 10 vatios. Eso nos da una eficiencia de 0.87%. Bastante baja. Ahora, veámoslo según la segunda ley. Entonces, para entenderlo, vamos a hacer lo siguiente. Una turbina ideal va a tener, en este caso, una eficiencia del 27.3%. Esto se calcula teniendo en cuenta la temperatura del vapor y la del medio ambiente. El vapor está a 130 grados centígrados, se pasa a temperatura absoluta y se hace una relación que nos va a decir que la eficiencia máxima, según la segunda ley de las aeromodinámicas, es 27.3%. Con un vapor en estas condiciones no se puede obtener mayor electricidad, mayor trabajo. Ahora, veamos la turbina que se inventó el señor, el inverter nuestro. Entonces, él tiene una eficiencia de un 10% y comparada con la eficiencia aquí de la turbina ideal vamos a encontrar que es del 36.7%. O sea, esa máquina está a un 36% de lo que sería la máquina ideal. ¿Ven la diferencia que hay entre el análisis por primera ley, que me da una eficiencia del 87% y por segunda ley? Me dice, yo estoy a un 37% de lo que sería una máquina ideal. Ahora, miremoslo por el lado de la eficiencia exergética. Entonces, en principio, la eficiencia exergética nos da lo mismo que la eficiencia energética por primera ley. Yo tengo 10 vatios y estoy consumiendo 1154 vatios. Estos 1154 vatios, como ya lo había hecho, son energía eléctrica, son exergía al 100%. Y vamos a considerar que la energía aluminica también es 100% exergía. Ahora vamos a mirar paso a paso dónde es que se está destruyendo la exergía. Porque si yo tengo un 87% es porque estoy destruyendo más del 99% de la energía con la que yo estoy contando. Entonces, el primer punto de destrucción de exergía es precisamente la estufa. Donde yo estoy cogiendo la energía eléctrica y la estoy transformando en calor. La temperatura de la resistencia la vamos a considerar 800 grados centígrados. Entonces, al hacer ese paso de tener energía eléctrica a energía térmica a 800 grados, vamos a ver que la eficiencia es del 69.1%. Es decir que más del 30% de la exergía ingresada está destruyendo. Ahora, en la olla, la olla está recibiendo calor de una fuente de energía, de una fuente térmica que está a 800 grados, pero la olla produce vapor a 130 grados. Entonces, al perder la temperatura, el fluido, o sea, o mejor dicho, al hacer transiciones a sistemas de mayor a menor temperatura, pasar de 800 grados a 130 grados, estamos destruyendo la exergía. Entonces, la eficiencia exergética asociada a la olla es del 35.7%. Es decir que aquí se está destruyendo el 65% de lo que quedó de este 69.1% de la exergía. Si vamos a mirar la máquina, el invento, la turbina, pues la eficiencia exergética es la misma que habíamos predicho por segunda ley. Y finalmente, pues la eficiencia exergética del bombillo es la misma, de la primera ley, 10%. Entonces, acá vemos que mientras que según la primera ley nos mostraba que el principal problema era la turbina, bueno, también el bombillo, pero sobre todo la turbina, la segunda ley nos dice qué tan cerca estamos del ideal con esta tecnología, pero el análisis exergético nos dice, oiga, no, el problema suyo es que usted está transformando la electricidad en calor y ahí es donde usted está perdiendo la eficiencia. Obviamente no se trata de solamente hacer un análisis exergético, se trata de combinar los resultados de los tres análisis para tener una visión completa de lo que son los procesos y dónde están generándose las ineficiencias. Entonces, aplicando estos balances, aplicando estos criterios de eficiencia exergética, pues nosotros podemos estudiar nuestros procesos, encontrar los puntos de ineficiencia y luego generar las medidas para mejorar la eficiencia. Hablemos entonces de cómo es la energía, cómo llega, cómo se transforma, cómo se utilizan las plantas. Esta sección tiene esta diapositiva nomás. Acá vemos una planta industrial, puede ser cualquier proceso, pero lo que no va a diferir es la forma como se está alimentando energéticamente. La energía puede entrar en forma de combustible fósil, puede ser gas natural, puede ser combustible, puede ser carbón, y esos combustibles fósiles se van a usar para generación eléctrica, hay generación autogeneración, y esa energía eléctrica pues va a los equipos de las plantas y también va para la generación de energía térmica, ya sea en forma de agua caliente o de vapor. La otra, el otro fue el otro portador que se usa en las plantas industriales, pues es la energía eléctrica, ya, por ejemplo, una que venga de red o ya que sea autogenerada. Esa energía eléctrica, ¿en qué se usa? Pues para mover equipos, motores esencialmente, para generar el comprimido, por medio de los compresores, como ya he dicho, se usa para servicios de herramientas neumáticas, para movimiento de cargas, o para movimiento de instrumentos de control también. La energía eléctrica también se usa en refrigeración y se usa en la iluminación. Cuando tenemos sistemas de calentamiento y de enfriamiento, pues también van a haber unos ciclos que son de enfriamiento, y esos ciclos de enfriamiento, pues normalmente vienen asociados a lo que se llaman las torres de enfriamiento, que sirven para poder tener un fluido recirculando, y en esta torre de enfriamiento lo que vamos a hacer es que el fluido que está enfriando procesos, no a temperaturas de refrigeración, sino a temperaturas que están en el orden de 30 grados centígrados más o menos, esas torres de enfriamiento nos van a permitir recircular ese fluido que sirve para enfriamiento en proceso. Ahora sí, entonces, hablemos de eficiencia energética, casos concretos, formas concretas de mejorar la eficiencia energética en sistemas térmicos. El principal, uno de los principales sistemas térmicos que están en los procesos industriales son las calderas. Las calderas son equipos que se usan para generar vapor, principalmente por medio de la combustión. Se usa siempre un combustible. Normalmente se usa gas natural, aunque también se usa mucho carbón, diésel, filoil. Y la materia prima, pues, es al agua. El agua viene de un suministro que puede ser un pozo o un servicio de agua, pero el agua debe tratarse, debe pasar por un tratamiento que consiste en una eliminación de dureza, eliminación de oxígeno y en un control de pH. El agua ingresa a la caldera y en la caldera, pues, por acción de la combustión se evapora, alcanza una presión determinada y el vapor se distribuye a través de una red que va hacia los puntos de consumo. El vapor, pues, normalmente no está en contacto directo, sino por medio de serpentines o sistemas de intercambio de calor con el proceso. Al entregar el calor se condensa y el condensado debe, entonces, recuperarse y recircularse en el proceso. Vamos a ver, entonces, cuáles son las principales ineficiencias que se encuentran en las calderas. Entonces, en primer lugar, el agua no se trata en general o se trata parcialmente. Eso genera problemas de deterioro de la caldera, le recorta su tiempo de vida útil y genera incrustaciones en las superficies de transferencia de calor. De hecho, de otra manera, ensucia las superficies a través de las colas de transferencia de calor, de tal manera que se requiere más combustible para obtener la misma cantidad de vapor a una presión dada. Mantenimiento de ineficiencia en las calderas, que también está asociado con las incrustaciones, o con que la combustión no sea completa. Es decir, que yo ingreso mi combustible a la caldera, lo quemo, pero no se está quemando completamente hasta alcanzar la forma de CO2. Entonces, estoy perdiendo parte de la energía que está contenida en ese combustible. En las redes de vapor también se presentan ineficiencias, como por ejemplo, problemas de distribución, de geometría, que me están generando, me están favoreciendo la formación de condensados. Y esa formación de condensados lo que hace es que mi vapor siga perdiendo energía y siga generando más condensados. Entonces, estoy perdiendo la energía en las redes en esos casos. Otro caso es que no se da cuenta en contrapas de vapor. Entonces, el vapor debe entregar todo el calor que puede entregar antes de condensarse, ¿cierto? Si a mí se me pasa a través del proceso de vapor, y no se está condensando, yo entonces estoy perdiendo energía a través de ese vapor. Yo solamente debo dejar pasar hacia la radio condensados, a una forma líquida. Y para ello, pues, se logro usando estas trampas. Si las trampas están mal diseñadas o están en mal estado, o simplemente no las hay, pues yo voy a tener pérdidas. Otro problema que se presenta tanto en la red de vapores como la de condensados es que el aislamiento térmico, uno es adecuado, o no lo hay, o está en mal estado. Y eso, pues, conduce a que hayan pérdidas hacia el medio ambiente y me genere, por ejemplo, la red de vapores aún más condensados. Y, por último, hay casos donde no se recuperan los condensados o se recuperan parcialmente. Si yo no recupero el condensado, pues yo voy a gastar más energía calentando el agua del suministro que está en temperatura ambiente. Los condensados yo los puedo tener entre 90 a 70 grados centígrados, entonces yo ya tengo una ganancia de tenerlo a esa temperatura en comparación con el agua de suministro. Obviamente siempre hay unas pérdidas, algunas fugas y voy a tener que alimentar una cierta cantidad de agua, pero será mínima en comparación con lo que yo estoy recirculando. También al no recuperar los condensados, pues yo estoy gastando más dinero en el tratamiento de agua, si es que lo hay. Estas son fotos, pues, de sistemas de plantas en empresas pequeñas donde hay problemas con el tema del vapor y las pérdidas de calor. Por ejemplo, acá se ve una válvula donde hay una fuga de vapor que tiene mucho tiempo porque ya se ve la pared está manchada y está incluso agretada y la tubería está oxidada. No tiene además aislamiento térmico. Estas son pérdidas grandes. Eso se puede valorar también por medio de balances energéticos. Estas cosas no deben estar pasando. Por ejemplo, equipos donde se está consumiendo agua caliente o vapor que no tienen ni aislamiento, no tienen ni tapas. Entonces, esto está generando, aparte de las pérdidas, unos ambientes calientes que afectan las condiciones de trabajo del personal. Acá tenemos dos termografías que nos permiten comparar cuál es la temperatura en la superficie del metal cuando hay aislamiento y cuando no hay aislamiento. Por ejemplo, acá no hay aislamiento y la temperatura que se midió la cámara termográfica es del orden de 154 grados. Tal vez más, porque ya está en la parte blanca de la escala de colores. Aquí, en cambio, donde hay un aislamiento térmico de protección porcional, pues la temperatura exterior del aislamiento es de 47 grados. Entonces, las pérdidas acá obviamente van a ser significativamente mayores en este punto que en este. Hay otra cosa que tiene que ver con la seguridad industrial. Es muy probable la posibilidad de tener un accidente por quemaduras acá en esta planta porque no se está protegiendo el personal. En cambio, acá hay un aislamiento térmico que puede ser de dos tipos. Hay de protección personal y hay de conservación de calor. Entonces, lo que se hace con el aislamiento de protección personal es evitar que se den quemaduras con las personas que trabajan, pero no es tan importante conservar el calor. Pues hay casos donde eso se presenta. O si yo quiero conservar el calor, pues yo uso un aislamiento más grueso para reducir la pérdida de temperatura en estos fluidos. Acá en esta tabla, entonces, se presenta una comparación o más, una comparación de los costos que implica usar o no usar el aislamiento térmico. Entonces, vemos que las pérdidas con el aislamiento se reducen y llegan a ser un 8.7% o un 9.7% dependiendo del diámetro de lo que sería si no se usara aislamiento térmico. Pero entonces, el aislamiento térmico tiene un costo. Entonces, pues haciendo un análisis simplificado, una tasa de retorno simple, pues con datos de este año, se obtiene que un aislamiento térmico, eso está hecho por 100 pies de longitud de tubería, para 2 pulgadas, pues la tasa de retorno son 8 meses, perdón, 9 meses y para 8 pulgadas son 8 meses. O sea, menos de un año se estará recuperando la inversión por la reducción de las pérdidas térmicas. Bueno, entonces, ¿qué medidas hay para mejorar la eficiencia energética en sistemas de producción y distribución de vapor? Entonces, tenemos controlar la calidad del agua, en el caso de lo que es la caldera, convertirlo a gas. El carbón siempre se asocia a combustible sucio, no necesariamente es así. El carbón se puede quemar en unas mejores condiciones, pero se demanda una tecnología que es costosa. Si no se cuenta con el recurso para tener la tecnología adecuada para hacer la quema de carbón, lo mejor es hacer una conversión a gas, resulta más eficiente y requiere una menor cantidad de aire en exceso. Entonces, eso mejora la eficiencia. Por ese otro lado también. Tener sistemas modulados, que yo pueda no tener una caldera grande prendida para un proceso que a veces no demanda toda la energía que necesite, que tengo pensado agarrar en un proceso, sino que si mi carga o mi demanda de calor, la energía térmica es baja, pues yo puedo tener un sistema modular poniendo una caldera, si me mando prendo una segunda caldera o una tercera caldera, dependiendo de los valores que yo maneje. Tener un programa de mantenimiento serio y de purgas para reducir el tema de deterioro de la caldera y de formación de excursiones en las superficies de transferencia de calor y recuperar el calor, es decir, usar el calor de los humos de combustión, por ejemplo, para precalentar el agua o para precalentar el aire. Más adelante hablamos un poco de recuperación de calor. El tema, en la parte de las redes de vapor, pues las opciones que tenemos son las siguientes. Es decir, distribución correcta de ramales, válvulas y trampas, evitar contener unos sistemas de bolsillos para recoger los condensados que se van formando en redes que tienen longitud grande, tener aislamiento térmico y tener un programa de mantenimiento y reparación de fugas. El tema de las trampas, pues se trata de, y los condensados, recuperar los condensados, es bastante importante. Y optimizar las trampas de vapor, por optimizar, es tener las trampas del tipo adecuado y el tamaño adecuado que tenemos en nuestros puntos de consumo. En otros sistemas, o en general en sistemas térmicos, aparte de lo que son las calderas, vamos a presentar ineficiencias como las que vemos acá en la cámara termográfica. Esto es una cámara fría, es un cuarto donde hay refrigeración, congelación de hecho. Y entonces vemos cómo es la penetración de calor al sistema, que eso también es una pérdida. Acá estos son los puntos fríos. Lo más oscuro corresponde a temperaturas que alcanzan incluso 4 grados centígrados. Estos son pérdidas porque entonces todo el ciclo de refrigeración va a estar funcionando con más frecuencia para compensar la penetración de calor. Y esto se debe a que hay problemas en los empaques. Es un tema de mantenimiento realmente sencillo, pero que está implicando unas pérdidas. Lo mismo pasa aquí, donde las pérdidas son mayores. Esto es un cuarto donde se hace secado, pintura de piezas metálicas. Y entonces, en este horno no hay un empaque, un aislamiento, por ejemplo, a través de la puerta y se está perdiendo el calor, se está fugando calor hacia el piso. Tenemos un punto bastante caliente de 162 grados centígrados. Entonces, aparte de la pérdida energética, esto tiene una implicación en la seguridad industrial. Acá hay un punto donde una persona se puede quemar. Aparte de que ese calor está escapándose al medio ambiente, entonces está también haciendo más pesado el ambiente de trabajo. Acá vemos un horno artesanal, por ejemplo, que tiene unas fugas bastante altas. Acá ya la temperatura, por estas fisuras que tiene el horno, alcanzan 207 grados. Entonces, imaginarse que la temperatura es proporcional a la pérdida y luego imaginarse que eso tiene un costo hace reaccionar al dueño del proceso para que piensen que está botando la energía y el dinero de una forma a veces irracional y que muchas veces estas pérdidas se pueden evitar con mantenimiento, con inspecciones, con unas inversiones periódicas para el mejoramiento y el sostenimiento de las infraestructuras y evitar que se degraden para que nos generen con el tiempo muchas mayores pérdidas. En general, podemos decir que medidas para mejorar la eficiencia térmica en sistemas térmicos tenemos conversión de combustible, especialmente pasarse de conversión a gas natural cuando sea posible si hay una buena disponibilidad, automatización y control para regular el paso, por ejemplo, de vapor, el paso de combustible hacia los sistemas que nos están demandando, integración de flujos térmicos, recuperación de calor y optimización de redes y superficies de transferencia de calor. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, sobre todo también cuando tenemos altas temperaturas, hornos, pues hay varios niveles para mejorar la eficiencia energética que son implementar tecnologías nuevas, hasta el caso de fundición, producción de aseos en continuo, es una tecnología que se está desarrollando. Al producir en continuo yo pierdo, no tengo tiempos muertos y pierdo menos energía en esos tiempos muertos cuando estoy enfriando el horno, cargándolo y luego nuevamente calentándolo. Existen turbinas recuperadoras en compresión. Son tecnologías que existen en otros países donde sobre todo tienen siderurgia, donde la industria siderúrgica es bastante desarrollada. Otra forma es reducir las pérdidas de calor y de gases calientes. Se puede mirar en el proceso o en la combustión. Vamos a hablar de eso más adelante también. Y en recuperación de calor, pues hay varios niveles. Podemos recuperar calor, precalentando el aire o el combustible, precalentando las materias primas, recinculando el calor dentro del proceso o con recuperación termoquímica de calor. El aprovechamiento externo del calor residual es usar el calor que se nos está perdiendo, por ejemplo, en otra parte del proceso, ya sea como incluso como una materia prima del proceso o como una fuente energética del proceso. Bien, aquí es simplemente para introducir el concepto de residuos energéticos secundarios que se presta sobre todo para la energía térmica. Muchas veces la energía térmica se pierde en la atmósfera. Es importante buscar formas de poderla usar dentro del proceso, ya sea en formas de calentamiento o en formas de enfriamiento. Vamos a ver entonces qué es la recuperación de calor. un horno nos va a entregar los gases de combustión a una temperatura más o menos de unos 1450 grados. Hornos de alta temperatura, por ejemplo, para producción de vidrio. Esa es una temperatura tremendamente alta y también representa energía. Esa energía no se debe perder al medio ambiente. Si miramos este horno sin recuperación de ningún tipo, vamos a ver que en el caso de producción de vidrio al proceso llega un 43% de la energía que se invierte y un 57% se está perdiendo a la atmósfera. Entonces, de ahí viene la recuperación de calor que es usar este calor que se pierde acá para, por ejemplo, precalentar el aire que va a la combustión. Entonces, eso reduce el consumo de combustible. Entonces, el aire en lugar de entrar a la temperatura de 25 grados que es la temperatura ambiente va a precalentarse aprovechando los gases que van por la chimenea llega una temperatura por ejemplo de 650 grados y entra ya caliente la cámara de combustión y eso reduce pérdidas. Entonces, ya no se pasa de que la pérdida ya no es un 57% sino un 35%. Hay una forma de recuperación de calor más profunda que es la recuperación termoquímica de calor. Esto es una tecnología que está en desarrollo y se están buscando las formas de hacerlo económicamente viable. Sin embargo, desde los años 80 se han venido trabajando sistemas semiindustriales e industriales para poder aplicar esta tecnología sobre todo en producción de vidrio. Entonces, esto consiste en mejorar el combustible o sea, aparte de que yo recupero calor precalentando el aire que va hacia el horno yo aprovecho también el calor para mejorar el combustible entonces el combustible es gas natural se alimenta mezclado con vapor y va a obtener un gas de síntesis con una mayor capacidad de calor y poder de combustión con un mayor poder de combustión y entonces voy a recuperar la energía térmica en forma de combustible mejorado en este caso se puede llegar a eficiencias del 82% las pérdidas que habíamos hablado en el caso de que no hay recuperación que son del 57% se reducen a un 18% otra forma de recuperar el calor pues es la cogeneración por ejemplo en las turbinas de gas que usan los gases resultantes de la combustión de gas natural con el aire cuentan con una turbina que aprovecha esos gases que están a una presión el aire ha pasado previamente por un compresor se aumenta la presión pasa a través de una turbina y generan energía eléctrica si yo descargo estos gases a la atmósfera pues estoy perdiendo energía térmica entonces recuperación es tomar parte de ese calor del gas que viene desde la turbina y antes de que salga la atmósfera pues aprovecharlo para calentar un fluido como puede ser agua para generar vapor o agua caliente entonces si yo en una turbina de gas puedo tener una eficiencia eléctrica de hasta el 39% en el mejor de los casos o sea que el 39% de la energía del gas natural se convierte en electricidad pues yo puedo finalmente también tener una eficiencia térmica del 46 o 51% es decir yo estaría perdiendo el 60% de la atmósfera pero resulta que recupero de 60% recupero entre un 46 y 51% es decir que puedo tener una eficiencia total del orden sumando energía térmica a energía eléctrica del 85 o 90% eso implica que si yo tengo un sistema con un consumo de 160 unidades energéticas las que sean yo la puedo reducir a un 38% o sea para llegar a mi proceso que demanda 39 unidades de energía eléctrica pues yo necesito consumir ya no 160 unidades sino 100 unidades porque simultáneamente yo estoy produciendo calor y electricidad entonces me permite tener en un solo en un solo punto de consumo del combustible puedo tener generación de energía eléctrica y energía térmica y la regeneración es un avance a un desarrollo de la cogeneración donde yo uso el calor residual de los humos que vienen de la que vienen de la turbina los uso para incluso generar frío o sostener sistemas de refrigeración entonces para ello se utilizan unos ciclos que se llaman refrigeración por absorción entonces aparte de lo que ya hemos visto recuperación de calor para usarlo como energía térmica en puntos de consumo yo voy a tener puedo refrigerar o puedo enfriar a otras partes de mi proceso aprovechando estos refrigeradores por absorción en este caso pues las eficiencias son del orden del 85% integración de flujos térmicos esto en que consiste se trata de aprovechar corrientes térmicas flujos térmicos que de otra manera se estarían perdiendo al medio ambiente entonces el ejemplo de acá nos muestra que tenemos un reactor donde tiene lugar una reacción exotérmica y entonces vemos que se está alimentando el fluido con una temperatura de 154 grados se precalienta en un intercambiador de calor para ello se usa vapor y se alcanza la temperatura de 250 grados a la salida como la reacción exotérmica se obtiene un fluido con 364 grados centígrados y para poderlo almacenar hay que enfriarlo usando como servicio agua de enfriamiento y se entrega finalmente 100 grados centígrados estos dos servicios vapor y agua de enfriamiento son costos aparte del impacto ambiental que tiene porque estos costos están asociados también a la energía la integración de calor entonces es tener en cuenta que si yo acá tengo una corriente caliente que la necesito enfriar yo la puedo usar para precalentar esta corriente fría que tengo que calentar integrado el proceso sería este yo recibo mi fluido de 154 grados no uso vapor ya sino que uso un intercambiador de vapor de calor él alcanza su temperatura de 254 grados y entra al reactor la reacción es exotérmica se obtiene un fluido de 364 grados que yo tengo que enfriar y lo enfrio acá en este intercambiador donde estoy precalentando el alimento del reactor como la temperatura final son 100 grados la que yo necesito pues entonces acá se iba a necesitar un intercambiador donde hay agua de enfriamiento pero cuál es la ventaja que yo quité este consumo de vapor que tenía acá este ya es un ejemplo real de un proceso en producción de crudo donde se ve el uso de la integración entonces hay unos equipos de separación que requieren calentamiento y hay unos intercambiadores de calor donde se está llevando la temperatura se está aumentando la temperatura del crudo para su tratamiento entonces se arranca de temperaturas de 140 grados Fahrenheit se llega a 250 grados Fahrenheit y luego este crudo hay que llevarlo a una temperatura de 180 grados Fahrenheit para poderlo almacenar entonces lo que se plantea acá son varios puntos de integración donde yo ya no estoy usando solamente vapor o agua de enfriamiento sino que estoy haciendo intercambio de calor crudo 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 agua separada que me permite reducir las demandas de mis servicios térmicos bueno otro ejemplo bastante interesante de recuperación de calor es este que es aplicable para plantas o estaciones de bombeo en oleoductos este es un caso que se presentó en un grupo acá en Colombia este es el resultado de la ingeniería conceptual se trata de que como estas estaciones a veces están ubicadas en puntos remotos que no están conectados o interconectados a la red eléctrica pues tienen autogeneración es decir tienen un generador que estaba alimentado normalmente por combustible gas natural o puede ser diésel entonces pues inicialmente estos generadores descargaban los gases de combustión hacia la atmósfera de otro lado pues el proceso consiste en bombear el crudo entonces en esas estaciones el recibo crudo determinado se bombea y con eso tiene la energía suficiente para llegar a la siguiente estación ¿en qué consiste la recuperación acá? pues es aprovechar el calor de los humos que salen de la de la turbina para poder modificar las propiedades del fluido si yo caliento el fluido el crudo reduzco su viscosidad y si reduzco la viscosidad reduzco también el consumo de energía en las bombas o puedo mantener el mismo consumo de energía pero yo aumento la cantidad de crudo que puedo enviar a través del oleoducto en este caso pues es importante no solamente hacer esta recuperación de calor sino también pensar en que yo puedo armar una red de intercambio de calor algo similar a lo que veíamos en la diapositiva anterior esto es una red de intercambio de calor y esas redes de intercambio de calor se pueden optimizar numéricamente entonces esta gráfica nos muestra que en la medida en que yo reduzco el tamaño de los equipos pues o reduzco las temperaturas de de salida del fluido que estoy calentando entonces yo logro reducir mis costos de capital pero entonces también por otro lado pierdo eficiencia entonces de ahí viene que yo puedo hacer una optimización de la superficie de intercambio de calor encontrando un compromiso entre lo que es la parte económica y la parte térmica otro caso interesante de eficiencia energética está en el caso de hornos hay hornos que hornos de proceso en refinerías por ejemplo que usan combustible para subir la temperatura de fluidos a valores del orden de 200 250 300 grados centígrados hay unos hornos que tienen un buen tiempo de vida que se construían solamente aprovechando la radiación que es esta zona circular que se ve acá entonces tienen una eficiencia baja estos equipos tienen una eficiencia del orden del 64% una forma de mejorar la eficiencia en este tipo de hornos es aprovechar el calor que está en los gases de combustión por medio de una zona de transferencia de calor convectivo entonces el fluido de trabajo viene se precalienta en esta parte y luego culmina su calentamiento en la zona radiante que es la zona que está acá cilíndrica en este caso la eficiencia de este horno llega a pasar desde un 64% a un 82% y esta zona convectiva pues consiste en una zona donde hay unos tubos con unas aletas o unas superficies extendidas donde se aprovecha el calor que está saliendo que de otra forma se estaría prendiendo hacia la atmósfera listo aparte del tema térmico pues también está la parte del consumo de energía eléctrica las redes eléctricas entonces en general consisten en un punto de generación los puntos de generación distan tienen una distancia sobre todo por ejemplo en sistemas hidroeléctricos o en plantas nucleares tienen una distancia a veces grande o es muy grande de los puntos de consumo entonces las redes eléctricas constan de los puntos de generación transmisión y finalmente distribución donde se entrega la energía eléctrica hacia el consumidor para poder transportar la energía eléctrica a grandes distancias la mejor forma es subir los voltajes tener unos voltajes muy altos para reducir las pérdidas en la transmisión entonces como se genera un voltaje determinado se requiere un transformador para poder subir el voltaje hacer la transmisión y ya cuando se sale la distribución de la energía eléctrica se reduce el voltaje para que se haya ya esté en valor que lo puede usar el consumidor final esto lo muestras para mostrar para representar cómo son las redes y qué es lo que esto implica tiene bastantes puntos donde podemos presentar ineficiencias por ejemplo en una ciudad un sistema de suministro puede tener esta forma este sería el perímetro de la ciudad y aquí tenemos dos puntos de generación esto sería una central hidroeléctrica y esta es una central termoeléctrica entonces ellas generan energía con un voltaje entre 6 15 kilovoltios y entonces luego se pasa a una red de transmisión donde se pasa 110 kilovoltios lo mismo pasa aquí acá se está generando de 6 a 15 kilovoltios y se pasa a una red de transmisión de 200 y luego ya cuando entra al anillo de la ciudad pues se baja 110 kilovoltios y se inicia todo lo que es la distribución pueden haber puntos que consumen energía y también la generan y están interconectados hay también conexiones al sistema interconectado nacional por ejemplo y finalmente acá vemos lo que es la distribución entonces hay un transformador que baja el voltaje y lo van entregando a 400 voltios para que finalmente los hogares si se trata de hogares se entregue a 220 o 110 dependiendo del país pero normalmente en las industrias se entrega a 400 voltios entonces vemos que hay muchos elementos en una red eléctrica y todos ellos también son puntos donde podemos centrar la atención para hacer un mejoramiento energético cuáles son las posibles partes donde se pueden generar mayores pérdidas en el caso ya de una planta de un proceso en concreto es importante también hacer un inventario de en qué me estoy consumiendo yo la energía eléctrica esto es el ejemplo de un caso real de una planta de tratamiento de crudo entonces acá se ve en general también va a ser el mismo comportamiento en cualquier planta que maneje fluidos sobre todo líquidos vamos a ver que la mayor parte de la energía en este caso se consume en bombeo luego otro porcentaje se consume en plantas de tratamiento de aguas otro porcentaje se consume en otro sistema terciario de tratamiento de agua y lo demás ya son otros sistemas marginales para qué me sirven estos diagramas para entender dónde enfocar mi atención para buscar las mejoras en este caso en particular pues la atención debe centrarse en mejoramiento de eficiencia energética en las bombas cuando hay suministro de energía eléctrica entonces hay que tener en cuenta cuáles son las desviaciones que se pueden presentar y a qué se deben por ejemplo tenemos aquí enumeradas cuatro desviaciones por ejemplo la tensión no corresponde a su valor nominal es decir si nominalmente esperamos tener 110 voltios tenemos 120 o tenemos 100 o 105 y eso nos va a generar problemas oscilaciones en la tensión eléctrica no es que sea un valor mínimo constante o sea menor de la nómina sino que está variando con el tiempo esto se debe a cambios repentinos en las cargas dentro del proceso en el caso anterior se debe a cambios en la demanda de la red eléctrica es decir que yo ingreso equipos nuevos en la planta pero no actualizo la red la desviación en la frecuencia de oscilación de la corriente eléctrica eso se debe a un desbalance entre la generación y el consumo es decir si yo tengo autogeneración y tengo conectados a esa red asociadas a esa autogeneración mayores mayor consumo de lo que ya está entregando entonces me va a generar problemas en la frecuencia de la corriente eléctrica y asimetrías en cargas en sistemas triafásicos es decir no las cargas que están montadas en la planta no están simétricamente distribuidas en cada fase sino que tengo una fase sobrecargada con más equipos eso es porque hago conexiones no lo planeo no hago el estudio del caso para evitar cargar sobrecargar una fase estas desviaciones al final van a generar baja potencia en motores oscilaciones en la iluminación por ejemplo baja productividad porque se baja la eficiencia de los motores los problemas en calidad de productos hay por ejemplo si yo estoy produciendo hilos y tengo problemas con el voltaje un voltaje menor un voltaje mayor van a hacer que el hilo me salga más grueso más delgado o que su grosor esté oscilando se reduce el tiempo de vida de los equipos y genera mayor consumo de energía vamos a mirar por medio de las termografías como uno puede encontrar problemas de conexiones eléctricas aquí vemos si uno ve esta fotografía de pronto no se nota mucho que haya algo anómalo cuando uno ya ve la termografía uno ve que aquí está pasando algo hay un punto caliente entonces si miramos con detalle acá vemos unos fusibles unas láminas que sirven como fusibles y aquí pasó que el fusible se averió y en lugar de colocar otro fusible lo que se hizo fue hacer un puente con un alambre nadie pensó bueno primero por seguridad hay un problema porque el fusible es un sistema de protección de los equipos eléctricos la otra es que pues el cable resulta el calibre del cable no es el adecuado para el flujo de energía que está pasando por acá y entonces se está generando un punto caliente acá no se ve bien en la foto pero aquí yo se veo que en la termografía hay un punto caliente entonces va uno a ver y si hay uno ve que este tornillo ya está más oxidado que los demás la oxidación y la suciedad entonces me van a generar resistencia y esa resistencia hace que la energía eléctrica se convierta en calor por eso es que es fácil detectar con una cámara termográfica esas ineficiencias entonces en general yo tengo unos puntos calientes que representan pérdida de energía segundo tengo un problema de seguridad porque no tengo un fusible en esta fase y tercero esta fase como tiene una más resistencia va a tener un menor voltaje entonces este equipo el que está siendo alimentado por esta conexión trifásica va a tener una menor eficiencia debido a que las tres fases no tienen el mismo voltaje y todo eso está asociado a mantenimiento como también lo podemos ver en esta fotografía donde tenemos un transformador que por unas conexiones absolutamente mal hechas pues tiene un punto tremendamente caliente y eso genera incluso pérdidas del aceite del transformador que además es bastante contaminante y eso genera ineficiencias desde el transformador hacia el resto de la planta fugas de aire comprimido el aire comprimido debe considerarse como una forma de energía un portador de energía y una fuga de aire debería considerarse también como una forma de perder la energía entonces acá hay una tabla que nos muestra la equivalencia de lo que representa en megavatios hora a año el tamaño de una perforación en la red de aire comprimido por ejemplo de un milímetro tres milímetros y cinco milímetros entonces ¿qué se puede hacer para mejorar la eficiencia en los sistemas eléctricos? esencialmente vamos a hablar aquí de optimización pero optimización en el sentido de que una mejora superficial la optimización entendía en su sentido matemático haciendo los cálculos los análisis basados en un soporte matemático para poder entender y encontrar ese punto mínimo económico donde yo reduzco las pérdidas a una inversión racional y tengo un proceso estable que me va a entregar un producto de calidad entonces en caso de sistemas de distribución podemos hablar de optimización de horarios de cargas eléctricas evitar los aumentos de cargas repentinos la ecualización de la demanda energética en diferentes equipos reducción de pérdidas en líneas de transmisión y transformadores esto está asociado al mantenimiento o a una inspección con cámara termográfica para detectar puntos calientes aumentar el factor de potencia en redes eléctricas que está asociado a la reducción de las energías reactivas para eso pues se usan condensadores a las entradas de las plantas para poder reducir esas energías reactivas y la revisión de los calibres de los conductores si yo instalo en equipo tengo que asegurarme que la red los cables que lo están alimentando sean del calibre adecuado y de ahí para arriba hasta el punto de hasta el transformador yo tengo que asegurarme que los calibres son adecuados para poder llevar la electricidad hacia este punto de consumo sin que se me produzca un calientamiento o que tenga problemas por eficiencia por resistencia y los equipos eléctricos entonces las formas de ahorrar energía es optimización del proceso como tal por ejemplo ya se trata de homas de compresores y ventiladores vamos a ver más adelante con un par de ejemplos optimización de equipos termoeléctricos esencialmente si son hornos hornos eléctricos pues los de las las fugas hacia el exterior optimizar la iluminación que eso está basado en un estudio de iluminación teniendo en cuenta también la parte de la iluminación natural aumentando la cuota de iluminación natural siempre y cuando sea posible optimización de sistemas de refrigeración de equipos fríos y la conversión tecnológica hay equipos que ya con el tiempo pues se vuelven obsoletos y tienen consumos altos debe haber ahí es cuando vale la pena hacer un análisis económico para saber si reemplazándolo cuánto de ahorro y energía y en cuánto tiempo yo puedo recuperar la inversión en el caso del proceso es importante ver que las las bombas tienen unos puntos máximos de eficiencia este se llama el mejor el mejor punto de operación es el que está representado acá toda bomba tiene una curva de eficiencia y tiene un punto de máxima eficiencia la idea es buscar seleccionar las bombas para que trabajen en este punto si yo me desvío de este punto pues yo estoy perdiendo eficiencia y puedo llegar a puntos de eficiencia muy bajas entonces desde el punto de vista del diseño es buscar trabajar en estos puntos si yo ya tengo una bomba existente y veo que tiene una eficiencia muy baja tengo que buscar las formas ya sea desde el punto de vista hidráulico o desde el punto de vista del equipo para poder acercarme a este punto de mejor eficiencia una forma muy interesante de ahorrar energía por ejemplo en el control de flujo es usando la variación de frecuencia vamos a ver tradicionalmente el flujo sobre todo en la descarga de bombas centrífugas pero también se puede usar en cualquier bomba tradicionalmente en bombas centrífugas se ha usado la válvula de control para poder controlar el flujo que se está entregando en un proceso pero esto resulta que cuando yo pongo la válvula yo estoy perdiendo la energía estoy disipando la energía y estoy alimentando la bomba una forma de evitar esa disipación a través de la válvula es usar variadores de frecuencia un variador de frecuencia me cambia la frecuencia con la que funciona el motor y entonces me va a entregar una menor potencia yo puedo entonces trabajar o variar la frecuencia según la demanda que yo tenga ¿qué ventajas tiene esto? el variador de frecuencia pues que yo no estoy disipando sino que el motor me está consumiendo la energía que estoy demandando aquí siempre me está consumiendo una misma cantidad de energía y yo la estoy disipando a la válvula esta gráfica me muestra una comparación de la demanda de potencia que hay en un sistema que usa una válvula de control y en un sistema que usa un variador de frecuencia esta curva verde representa la reducción de la demanda de potencia es decir el ahorro entonces si la válvula está por ejemplo con una apertura del 50% pues mi ahorro va a ser de este orden en comparación con las demás para terminar vamos a hablar un poco de gestión energética y de auditoría energética la gestión energética está regulada por la norma ISO 50.000 que es un marco de procedimientos similar a lo que representa en calidad el ISO 9000 o lo que hay para la parte ambiental o la parte de seguridad ambiental se trata de un sistema de mejoramiento continuo para hacer un seguimiento al desempeño energético de una empresa de un proceso de un objeto tecnológico en particular entonces tiene los siguientes pasos tal cual como se presentan las otras normas de ISO arranca porque la empresa debe definir una política de energía eléctrica generar una planificación aplicar y hacer una verificación esa es la metodología normal que se aplica para otros casos este sistema de gestión para que me sirva y para yo manejo la energía saber aplicar tener unas metas aplicar unas medidas hacer una verificación y saber como tengo que mejorar tanto el sistema de gestión como mi propio proceso en este momento esto no es obligatorio en Colombia pero el hecho es importante de irse adivinando hacia estas prácticas porque con el tiempo seguramente se va a volver obligatorio dentro del sistema de gestión un papel muy importante lo juega la auditoría la auditoría es la que me permite a mi saber el estado de mi proceso y eso como se hace partiendo de un diagnóstico energético de la planta es el que me va a dar una línea base a mi para poder formular las medidas de mejoramiento y luego formar un proyecto que me va a decir a mi bueno cuanto dinero necesito para poder llegar a esa meta que me trae en el sistema de gestión cuando yo formulo las medidas y hago el diagnóstico yo puedo sacar un pasaporte energético que es una hoja que me indica en que estado estoy luego pues yo ya puedo hacer unas etapas de ingeniería construcción y puesta en marcha mantenimiento y finalmente mantenimiento de esos cambios de esas mejoras que yo necesito ahora vayamos al diagnóstico que necesito yo para hacer un diagnóstico cuáles son las herramientas para poder saber en donde estamos se necesitan unos datos históricos de consumo de energía eléctrica conocer el proceso normalmente a través de gramas de flujo de los equipos es importante tener la hoja de datos y la hoja de vida la hoja de vida pues es donde están consignados los mantenimientos la reparación y los cambios que se han hecho sobre el equipo con esa información yo puedo plantear los balances de energía y con los balances de energía puedo sacar los indicadores como escribimos anteriormente es importante relacionar esos consumos de energía con la producción esto también me sirve para sacar indicadores adicionales ya en lo que es el levantamiento de la información es importante la cámara termográfica que me permite no solamente mirar problemas de ineficiencia térmica sino también de ineficiencia eléctrica como ya lo vimos y el aumento de registro fotográfico con toda esa información nosotros podemos montar un inventario de flujos energéticos de los procesos este es un caso donde sobre un diagrama de flujo de procesos se montaron todos los flujos en todos los equipos flujos de energía eléctrica flujos de energía térmica en cada uno se hizo para al final tener un mapa de los consumos de energía en este caso tenemos energía eléctrica estas son dos unidades de procesos diferentes este lo habíamos visto esta es otra unidad donde el consumo por una base es del 65% y se hace lo mismo para los flujos térmicos entonces vamos a ver que por ejemplo este intercambiador de calor es el que más me demanda energía térmica el que más consume vapor estos tienen un consumo pues intermedio y esos que tienen un consumo que es relevante entonces ¿para qué me sirven a mí estos análisis? con eso yo sé dónde tengo que priorizar porque esos equipos que consumen menor energía pues no son tan importantes no voy a desgastarme en ellos yo voy a enfocarme en los que me están generando los consumos principales ahí es donde yo me voy a centrar y voy a hacer los análisis que requiero en este caso por ejemplo esto es lo que demanda agua de enfriamiento pues yo sé que me voy a contar principalmente en esto lo que hagan los demás va a ser marginal en comparación de lo que yo puedo hacer con este equipo entonces vayamos a la práctica y con esto finalizamos nuestro webinar entonces ¿qué podemos proponer para mejorar el invento de este señor? vamos a proponer dos opciones encender el bombillo con la red eléctrica que es lo más práctico y de paso cambiamos el tipo de bombillo porque ese bombillo es incandescente es ineficiente podemos usar un bombillo LED o un bombillo de estos aboradores que se comercializan actualmente o pongamos otro caso en el cual el señor no cuenta con una red eléctrica entonces vamos a generar la energía por medio de un combustible y vamos a hacer análisis de estos dos sistemas entonces yo propongo opciones primero que todo ese es un paso primero analizo el problema propongo unas opciones y luego hacemos una comparación de lo que las mejoras que me va a hacer presentar cada una de estas opciones el primer caso es muy sencillo tengo mi red eléctrica y le conecto el bombillo el bombillo como dije ya es tipo LED entonces la eficiencia ya no es 10% sino un 70% entonces para entregar 10 vatios de energía lumínica yo estoy consumiendo 15 vatios un 99% de eficiencia en las conexiones eléctricas entonces me da que el consumo son 15.1 vatios entonces para obtener 10 vatios de energía consumo 15.5 de energía eléctrica eficiencia según primera ley 67% acá no hay segunda ley porque no hay ninguna máquina térmica y la eficiencia exergética es igual a la eficiencia energética estamos hablando de energía eléctrica no hay transformaciones mayores el segundo caso es cuando yo tengo una máquina de vapor entonces yo tengo una transformación de formas de energía el gas natural tiene una energía química que tiene un valor bueno que está ilustrado primero miremos el proceso entonces yo tengo gas natural hago una combustión con el aire esto pasa a una turbina la turbina genera energía eléctrica y la energía eléctrica nos va a iluminar nos va a incender con mis diolets entonces para entregar 10 vatios yo estoy con la eficiencia del 70% estoy consumiendo 15 vatios 99% en las conexiones haremos de 15.1 vatios de consumo de la red eléctrica pero esta energía eléctrica viene de la turbina entonces vamos a ponerle un 99% de eficiencia en la generación es decir el movimiento de la turbina a través de un eje hacia el generador le vamos a poner un 99% asumiendo que el 1% corresponde a pérdidas por calor digamos como fricción y vamos a ponerle a esta turbina de gas una eficiencia del 35% es decir que para obtener estos 15.3 vatios necesitamos 43.7 vatios en forma de energía química del gas natural en este caso la eficiencia de primera ley la eficiencia exergética son iguales son iguales al 24% entonces pasamos en el caso inicial de 0.87% a 24% obviamente no es lo mismo que en el caso anterior donde tenemos eficiencia del 67% pero es porque nosotros estamos transformando la energía química de gas natural en calor y luego esa calor lo convertimos en energía eléctrica hagamos un análisis exergético de esas transformaciones vamos a ver que esos gases de combustión que van hacia la turbina tienen una temperatura de 1200 grados centígrados entonces la eficiencia aquí por la eficiencia de la turbina la eficiencia exergética va a ser igual al 36.8% es decir que si yo quiero obtener en un proceso que además es eficiente si yo quiero obtener o más bien moderno una tecnología de las mejores que hay disponibles yo puedo obtener el 35% de la exergía disponible en el gas natural lo puedo aprovechar con energía eléctrica el resto se está perdiendo entonces yo estoy perdiendo el más o menos el 64% de exergía en este proceso y sin embargo es más eficiente que el elemento inicial que habíamos visto en la ilustración bien entonces espero que haya sido de ese interés si hay preguntas entonces las vamos a resolver las que estén por correo se estarán respondiendo a lo largo de la medida en que en estos siguientes meses y ahí nejo mis datos de contacto por si hay alguna otra duda y si quieren comunicar conmigo muchas gracias por su asistencia y que estén bien buenas noches